O sea, como esta. El padre de Donostia. Pero esto se puede tocar así. Hay que buscar, hay que preguntarle al piano lo que puede dar y lo que no puede dar. Se entrena en el Stenway que inauguró hace siete años, en el programa obras de Bach Bussoni, Chopin, Debussy, Montpou y Schumann. Simplemente con el criterio de obras que a mí me entusiasman y me conmueven y me llaman todo y que son obras que por otra parte al público también les puede gustar. Será su primer concierto de los 80 años, pero no la primera celebración. En Donostia el 20 de octubre se encontró con una sorpresa. Cuando acabé la propina, una voz empezó a decir sorión aksuri del público. Todo el público cantando el sorión aksuri y yo acompañándoles desde el piano. El metrónomo, el peine, las gafas y el carnet de conducir. Ese es todo el equipaje que se ha traído al ensayo de La Riaga. Y es que aquí está como en casa. Cómo me ha acogido el público de La Riaga todas las veces que he venido aquí, también es otra cosa que... Llega a La Riaga después de pasar en gira por Las Palmas, Zaragoza, Alicante, Sevilla y el día 6 estará dando clases en la Universidad Metodista de Dallas, donde ejerce desde 1990. Ahora tengo una chica coreana, un chico chino, dos colombianos, dos mexicanos, que más a un estoniano, de Estonia. Quiere decir, el mundo es pequeño ya de pronto. Basta meterse en un avión y 12 horas después estás en cualquier otra parte del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!